La segunda ronda de esa gran revancha. Y eso ya se definió, China. Estamos con la última batalla. Las dos parejas que se tienen que enfrentar en esa primera ronda. Adelante. Exactamente, Cris. Como ya lo habías mencionado, ese último duelo, esa última revancha, se da entre Marcio y Yamila y Lucas y Maru. Se repite el plato. Recordemos nuevamente que Marcio y Yamila fueron los que le arrancaron la silla de los cuatro finalistas a Lucas y a Maru. Chicos, ¿cómo se sienten de enfrentarse nuevamente? La vida da vueltas. Escuchaba por aquí algunas cositas. ¿Qué se sienten de enfrentarse nuevamente? Porque encima son familia. Qué complicado esto, ¿no? Complicado no. Yo creo que para mí es un menor competir con ellos porque además de ser familia, lo considero que son excelentes profesionales. O sea, no te picaste cuando se quedaron sin la silla. Lo único que el que gane paga la silla. Esa es la única condición. Que pague la silla. Me parece lo más justo, me parece lo más apropiado. Los chicos, ¿cómo se sienten de que esto se repita nuevamente? Algunos nervios, por ahí que las cosas no salen como la vez anterior. No, tranquilos. La verdad, como dicen los chicos, disfrutar mucho esto. Vinimos a disfrutarlo, a jugar, pero bueno, se dio así de nuevo de nada. A seguir disfrutando y vivir el momento. Vivir el momento. ¿Qué les parece si Marcio y Yamila pueden ir acercándose, por favor, hacia el set para que se vayan preparando? Y nosotros vamos a ver el video de su preparación. ¡Rica, rebancha! Hola, somos Marcio y Yamila. Y estamos aquí para nuestra más dura batalla. Para ambos, el baile es nuestra mejor conexión y la mejor herramienta para lograr todo lo que queremos. Queríamos estar en una silla y por eso vivimos. Sabíamos que competir por un lugar aquí no iba a ser cosa sencilla. Sin embargo, apostamos por provocar diferentes sensaciones. Y tocamos corazones. Así, logramos quedarnos. Sabemos que estamos al nivel de cualquier pareja que estuvo sentada en esa silla. Así que ahora venimos a recuperarla. Regresamos para demostrar que lo que vieron anteriormente no es todo lo que tenemos. Lo mejor, lo estamos guardando para esa noche. Y lo mejor es lo que queremos ver esa noche de revancha. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Se repite el plato. Es una revancha literal, ¿ah? Literal. Literal. Pero bueno, nada. Felices, felices de poder compartir otra vez este escenario tan mágico con gente tan talentosa y tan profesional como son ellos. Y nada, qué más lindo que regalárselo aquí a mi madrina, madre de los chicos. Así que, nada. Ahí está la mamá. Bienvenida entonces también a nuestro país. Chicos, les deseo mucha suerte. La competencia va a ser durísima. Y es una revancha. Una revancha que tiene lo suyo. China, estamos ahí con Lucas y Manu, por favor. Exactamente. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que son dos semanas aproximadamente las que tienen alejados de la competencia. Así es, así es. Nos tomamos dos semanas para, bueno, descansar y recargar mucha energía para la revancha. Y mi productor dice, ¿están medio oxidados tal vez? No, no, no. Estuvimos aceitando. Agilitos. Estuvimos aceitando, sí, porque la verdad que queremos volver con todo y decirle al público que acá estamos y que venimos a mostrarle lo que lo acostumbramos a ver y mucho más, porque es lo que nos gusta, lo que amamos. Además, no solamente están ágiles, están muy contentos, muy felices. Miren esa sonrisa porque tengo entendido que ahora dentro del público se encuentra alguien muy, muy especial. Tengo entendido que está la mamá de Maru y Lucas el día de hoy acompañándonos. Cris, por ahí que tenés la posibilidad de conversar con él. Chinita, acá tenemos a la mamá de los hermanos Piro. Bienvenida del Perú, bienvenida a la competencia también. Ahí está Miché al costado también, viendo a la novia. Vamos a ver qué sucede. Es una revancha con historia. Recordemos que Lucas y Maru venían muy bien, muy bien en la competencia. La gente lo daba por favorito en las redes. De repente aparece esta pareja y... Desapareció la magia. Quedaron en competencia y hoy se vuelven a enfrentar, China. Exactamente, Cris, como lo has mencionado, tenían una gran cantidad de fanaticada en las redes sociales apoyándolos constantemente. Les deseo muchísima suerte. Me imagino que esta presentación va con dedicatoria para la mamita. Vayan por favor hacia el set para que se vayan alistando. Vamos a ver su preparación. Hola, somos los hermanos Piro y fuimos los primeros en ingresar en esta competencia. Nos preparamos durante mucho tiempo para demostrar lo que éramos capaces de hacer. Y juntos sabíamos que esta pista iba a arder. Creo que en cada gala cumplimos con nuestra meta, que era sorprender, arriesgar y demostrar que para esto nacimos. Hasta que llegó el día que nos tuvimos que ir. Fue un momento muy difícil y chocante para nosotros, porque queríamos avanzar más. Y por eso regresamos, para terminar con lo que queríamos desde un principio, que es llegar a la final. Y para eso estamos preparando cosas que nunca han visto. Atentos. Porque lo que viene, dará que hablar. Atentos entonces, hermanos Piro, bienvenidos nuevamente a esta pista. Maru, tenías una aleación complicada en el dedo del pie. ¿Ya estamos recuperados? Como sea, no hay otra. Estamos recuperados sí o sí. Ok, les deseo mucha suerte. Última batalla en esta primera ronda de revancha. Y luego veremos quiénes se enfrentan ya en la recta final para definir a los semifinalistas. Compañeros, van ustedes primero. Tomen posición en el espacio. Por ese lado, hermanos Piro, vamos a ver qué sucede esta noche de revancha. Cuando me den la señal, chicos, empezamos. Ok, no, tranquila, tranquila. Cuando me den la señal, empezamos. Ahí las tienen. Primera noche de semifinal en esta competencia. Termina la primera ronda con esta batalla. ¿Estamos listos? Señor director, que comience la revancha y a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! ¡Fuerte el aplauso para esta gran pareja! Señores, última batalla en la revancha en esta primera ronda. Vamos a ver qué sucede. El público, señores del jurado, ¿están de acuerdo hasta el momento con la votación del público? ¿En sentido que la votación del público... No, yo no, yo no, yo quería que los hermanos negros se queden. ¿Correcto? ¿Pachi? Yo casi sí. Yo casi, casi, casi sí. ¿Belen? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Tilsa? Aunque no lo crean, completamente de acuerdo con Belén y con el público. No sé qué es más difícil estar de acuerdo con Belén y con el público, pero los milagros existen. Ustedes tendrán una revancha aparte. Señores del jurado, el Perú entero, luego de esta batalla, decidirá quiénes son las cuatro parejas que pasan ya a una segunda ronda. Luego esas cuatro parejas se enfrentarán en dos batallas. Y el público decidirá cuáles son las dos últimas parejas que quedan y pasan a una semifinal la próxima semana. Y el lunes arranca la promo, porque en la semifinal y en la final, Marco, todos nos mojamos, literal. Nos mojamos, escúchame, pero en serio, insisto, este es un programa, espero que mucha gente lo esté viendo, porque realmente el nivel de baile que estamos viendo hoy día es espectacular. Yo estoy emocionada con eso de... ¿De qué? No, nada, de la próxima semana. De mojarse la próxima... Todos nos mojamos la próxima semana. Señora China, dime, ¿tienes algo que contarme o no? Siempre tengo algo que decirte. Mira, te voy a contar que me encuentro ahorita con la señora Margarita, la mamá de Lucas y Maru. Señora Margarita, bienvenida a Perú, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Cómo se siente de tener la oportunidad? Me imagino que ha seguido paso a paso las presentaciones de los chicos, pero ¿cómo se siente ahora de estar aquí, en vivo, así, presente, cerquita? Emocionadísima. ¿Qué le tendría que decir a los chicos que siempre es bonito, pues, sentir unas palabras de la mamá, no? Que dejen sobre la pista lo mejor, como siempre. Señora, tengo una duda, una curiosidad, ¿no? Los chicos tienen el talento innato. ¿Puede ser que lo hayan heredado tal vez? ¿Quién sabe de usted? ¿Quién sabe? Yo bailo el folclore de mi país. Ah, qué bonito. Entonces tenían de dónde sacar todo el talento a la mamá. Oye, Chino, y no solamente a sus hijos, porque también es madrina de Marcio. Ah, sí, es verdad. Es madrina de Marcio también. Sí, sí, es mi hijado, hijado de mi marido y mío. Ay, qué bonito. Perdón que te cruce. ¿Cómo te sientes también de estar acá con nosotros? Muy contenta, feliz, feliz siempre. Claro, porque los chicos tienen la oportunidad de volver a recuperar un espacio en el programa, de pasar a una gran semifinal. ¿Quién sabe? No lo sabemos. En un futuro incluso podrían hasta ganar. Claro, claro que sí. Igual se sabe ahí, cuando lo estén haciendo todo, van a dejar todo. Me encanta porque cuando hayan dormido, fijamente, ¿sabe a dónde va? Sí, sí, hipnotizo, hipnotizo. Señor, ¿y cuánto tiempo se queda por aquí? Hasta el próximo domingo, 28. ¿Vos la querés invitar a comer? ¿Qué? No, yo quiero que me inviten al asado que van a hacer. Yo ya estoy escuchando a todos los panes, por supuesto. La está invitada, Chino, ya está invitada. Ay, ya, bueno, estoy preparada, entonces voy a guardar espacio. ¿Qué? Enlazadito, tú llevas un lomo fino, un lomito fino. De ahí me estás pidiendo disculpas y que le escriba ahí. Mami, tú, ¿por qué no llevas el lomo a la parrilla? Yo llevo el... no. Esto se salió de contexto. Oye, señores, vamos a la competencia que es lo nuestro. Última batalla de la noche, chicos. Tome posición, Piro. Le deseo muchísima suerte. El público va a definir quiénes son las últimas parejas que van a la segunda ronda. Compañeros, por favor, por ese lado. Piro, cuando me den la señal. ¿Estamos listos? Señores, última batalla de esta primera noche de revancha y... ¡A bailar! Pude desaparecer, pude decir que no. Pero el fin de la pasión es que el oculto se vea. Me verás volver. Me verás caer como un ave de prisa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Y masculine ¡Buenísimo! Los hermanos Piro regresaron a esta revancha Con todo ¡Guau! Maru, nunca te había visto volar así ¡Qué increíble! Has volado toda la coreografía literal Chicos, también han hecho lo suyo Belén está sumamente conflictuada ¡Guau! Acá, la pregunta La pregunta de dilema ¿Mamá? ¿Los hijos o la hija? Muy bien, el público decidirá Gracias igual por estar con nosotros y disfrutar del espectáculo Belén, la veía conflictuada Al final de la presentación Miró a Marco, gritaba, ¿qué pasa? Es que, demasiado talento Es como que uno se pone así como se altera De verdad son ¡Es increíble! Es increíble, o sea, no se puede creer Lo que vimos en la pista con estas Cuatro personas profesionales Bailarines maravillosos ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! Y de verdad, gracias Porque esto es un espectáculo Esto de verdad no es una competencia Es un espectáculo Si sea cual sea el resultado Ustedes ya ganaron Porque ese talento se lo llevan hasta la muerte A ver, Marcio Marcio, qué lindo que estás Tú, Rulo, me encanta Yamila, ya tiene dueño Marcio y Yamila Mucha potencia Pulcritud La técnica que ustedes manejan Me encanta Porque están tan compenetrados Tienen una conexión tan única Como pareja Me encantó la coreografía Porque todo estuvo bien controlado Y en su lugar El zapateo La presencia Tu fuerza Tu mirada Que nos decía Me quiero quedar Me quiero quedar Me fascinó, chicos De verdad La pasó de vuelta Esa batalla de Lencre No, no, sí Estoy sudando De verdad que estoy sudando Lucas y Maru Los extrañen Se me volvieron a ponerlos A parar los pelos Sorry con todos Pero se me volvieron A parar los pelos Después de mucho tiempo De verdad Ustedes enlazan Los pasos Los movimientos A la perfección Dificultad Originalidad Coreográfica Excelencia total Me gusta Porque siempre Se superan A ustedes mismos No se quedan En su área de confort No se quedan Con lo poco Con lo que saben No se quedan con eso Buscan que la gente Vea Que ustedes quieren Darle el mejor espectáculo Cada día que tocan la pista Que eso yo Lo valoro mucho Salga la coreografía A la perfección O no Porque se arriesgan Y lo dan todo Y se arriesgan A lesionarse Cuando muchas parejas Se quedan sentaditos Y se conforman Con lo que saben Opa Parece Que ese comentario Tiene nombre y apellido Varios nombres y apellidos Me gusta cuando los bailarines Salen de su área de confort Y se arriesgan A que salga mal Y se arriesgan A romperse la cabeza Eso me gusta Fuertes declaraciones Pero es válido Eso reclama Belén Como jurado Y obviamente Le gusta ver Que la gente se arriesgue Marco Marcio Y Amila Marcio Ese zapateo que hiciste al principio Es gaucho Es algo Pero el estilo En Argentina Nuestro zapateo Se denomina malambo Y tenemos dos estilos Norteño y sureño Y el que acabo de mostrar Es el zapateo norteño Me encantó Me encantó Te hubo que ver mucho Con tu actitud Con esa fuerza Que demostraste Durante todo el baile Junto con Yami La conexión de los dos El nivel Chicos Fue maravilloso Realmente me encantó Lo que hicieron Hermanos Piro ¿Qué les digo? Maru Qué lindo verte de nuevo En el escenario A ti también Lucas Qué lindo Se les extrañó Lo mismo Maravilloso Pulcros Una fuerza Salieron a matar Los dos Maravillosos Chicos Yo en este momento Tengo que ser como Pilatos Me tengo que lavar las manos Porque yo no quiero Que ninguno Realmente Y no sé producción Si se puede o no Pero yo quiero Que las dos parejas Se queden Y no lo digo Como una cosa De decirlo No Realmente Creo que las dos parejas Deberían quedarse Marco Marco Me están informando Por interno Que no se puede Pachi por favor Su comentario Bueno Marcio Y Yamila Qué buena decisión Hacer esta coreografía Porque siento Que les dio la oportunidad De usar todas sus habilidades No se han quedado En lo que a veces Puede ser la cárcel De un género Sino que ustedes Tienen distintas habilidades Que sirven para Se usan por lo general En distintos géneros Pero acá Las han podido usar Todas Muy buena elección Lucas y Mar Bueno Ustedes Es como que Les pertenece Todos los espacios Todos los elementos Todos los mundos Están cómodos Por el aire Por el suelo Son fuego Son agua Lo son todo Bonito eso Además se escogieron Muy buen tema Chicos Muy buen tema Tilsa Lozano Su comentario Y cierro El jurado Marcio La última vez que te vi Te dije Te quiero ver Hoy no solamente te vi Te vi Te admiré Gocé Viéndote Realmente Me saco el sombrero Eso debiste hacer Desde el día uno Te juro que te vi Maravilloso Me encantaste La fuerza que tenías La energía Y esa energía No solamente estaba En el zapateo Y en los pies Esa energía Estaba en tu cara En tu mirada En todo Realmente Me cerraste la boca Y muy pocas personas Lo pueden hacer Señores Creo que la rebancha También hay en el jurado Muchísimas gracias Pero faltan los piros Por eso Muchísimas gracias Por dar el comentario De ellos Faltan los piros No me deja terminar Tilsa Adelante Bueno Me voy a quedar con una frase Que dijo Maru En la presentación Maru dijo Para esto nacimos Y quiero decirte Que si Maru Naciste para eso Y se nota Se nota que naciste Para eso Mucha gente dice Los piros son los piros Pero con el perdón De tu hermano Yo voy a hacer una corrección Y voy a decir Maru es Maru Señores Ahora si el jurado Ya dio su opinión Usted tendrá que decidir Finalmente Quien pasa Ahorita A la segunda ronda Esto no acaba chicos Si pasan Si el público Los escoge Hay una segunda ronda Inmediatamente después La mamá está atenta Tiene a sus hijos Tiene a su hijado Hay cariño Hay sentimientos Hay familia Pero es una competencia Así que vamos a ver Que sucede El Perú entero A través de la pelatina O a través de la página web Decide el futuro De estas dos parejas En 3, 2, 1 Que tenemos Que tenemos a nuestra homaca Que es una energía Demasiado hermosa Y bueno Realmente nos están acompañando Nos están acompañando con el alma Y muchas gracias Por toda esa energía Bonita de todo el público Que siempre nos escribe Estamos acá Para rompernos el lomo Como lo hemos hecho Así que todos estamos Para demostrarlo nuestro Apoyarnos por favor Muchas gracias Señores Que ganas de estas parejas En la revancha De quedarse Hoy se define Quienes son las dos primeras Que pasan a una semifinal Corren los segundos Finales Solamente una pareja Pasa a la siguiente ronda Esto se acaba Ahora Se cierra la votación Chicos Un paso adelante Quien se queda En esta competencia Quien pasa A la segunda ronda Los finalistas En sus sillas No crean Que se la están llevando fácil Están mentalmente Pensando en la estrategia De cómo enfrentar Una semifinal Lo que acaban de ver En la revancha Ha sido lo mejor Que han dado Estas parejas de baile Y ellos Tienen la misión Y la obligación De en la semifinal Estar a la altura Y superar Si es que se quieren quedar Y llegar a una gran final Señores El Perú Ya decidió Solo una pareja Se queda Y va Y va A la segunda ronda De esta primera noche De revancha Señor director Corre el porcentaje Ahora Ya hay una decisión El Perú Ya decidió Que pareja Pasa A la siguiente etapa Tenemos a la mamá De los Piro Concentrada También ahí El Perú entero Decide Pide A través De su voto ¿A quién señor? ¿A quién pide? Se queda En competencia Pasa A la siguiente ronda En esta primera noche De revancha ¿Quién? Señor Dígalo Se queda Se queda Lucas Y Maru Felicidades Marcio Y Yamila Han hecho Una presentación Estupenda Fueron finalistas Y tenían Todo el derecho También De quedarse Para una semifinal Pero ha sido Por votación Del público Gracias por volver Y gracias Por tanto talento Por ese lado Por favor Muy amables Muchísimas gracias Los Piro Siguen Albergando La posibilidad De llegar A una gran final Chicos Les pido concentración Para lo que viene luego Por favor Por el backstage Dígame señores del jurado